Bienvenidos, guardianas y guardianes del tiempo, a un nuevo vídeo para el canal. Y en el vídeo de hoy vamos a ver dos relojes de una marca alemana con nombre poco sugerente, al menos tal como suena en español, ETT, que recuerda a empresa de trabajo temporal, aunque aquí el acrónimo signifique ECO TECH TIME, tecnología ecológica del tiempo, que es como yo, libremente, lo he traducido al español. No creo que sea posible reseñar los dos relojes en menos de 12 minutos, como viene siendo el objetivo de este canal, pero vamos a intentar no pasar de 15. Quiero que sepáis que me alegra enormemente que el tiempo os haya traído que empiece a contar el tiempo. Trend News Europe, que empeja, es una empresa pequeña especializada en relojes ecológicos que tiene su sede en la periferia este de Hamburgo, en el pueblecito de algo más de 4.000 habitantes de nombre Draghi. Willy Klaus Rista, fundador de la compañía, es un pionero en la producción de relojes que miran por el medioambiente. Durante 25 años escribió la historia de los relojes como director gerente de uno de los fabricantes de relojes más grandes del mundo, concretamente Citizen. En 1995 sentó las bases de ECO TECH, con el claro y definido propósito de crear relojes solares que sirvieran tanto al medioambiente como a las personas. ETT es una empresa de producción de relojes pequeña que dirige el señor Gista, junto con sus dos hijos y un pequeño equipo de expertos utilizando todo su conocimiento para construir relojes ecológicos. No más cambios de batería. Ese es el lema de ETT, ECO TECHTAB. Sí, así, sin más. Los relojes ETT se fabrican en pequeñas fábricas especializadas, utilizando materiales de alta calidad como el titanio, el acero inoxidable y la cerámica. La garantía de calidad se lleva a cabo al más alto nivel de acuerdo con los estándares alemanes del TUF y el LGA. Es para mí muy importante mencionar que la compra de un reloj de pulsera de este tipo tiene un doble efecto para la naturaleza. Porque, por un lado, reducimos los desechos, ahorramos pilas, y por otro lado, ETT dona parte de las ganancias de las ventas a la fundación de la selva tropical Oro Verde y a otras organizaciones y proyectos como, por ejemplo, NABU Alemania. Paro el vídeo porque, mientras editaba, me he dado cuenta que se me olvidó mencionar algo fundamental. Por cada ETT que se vende, se planta un árbol en el Amazonas, lo cual me parece algo muy bonito y un gesto digno de mencionar. Para ser una empresa pequeña, y aunque pudiera parecer que el simple hecho de usar paneles solares en sus relojes no les llega para autodenominarse ecológicos, el hecho de que participen activamente en proyectos encaminados a proteger el medio ambiente, el Amazonas, o a proveer de agua potable aldeas en África, etc., les da un plus muy importante porque son consecuentes con la filosofía que venden. Por ejemplo, desde hace poco están poniendo un anuncio por la tele de Ikea, donde un muchacho se va a trabajar y va diciendo cosas como que solo tenemos un planeta, este es el momento de hacer algo, se ve como utiliza un termo para comprarse un café y va dando motivos para que la gente empiece a hacer algo ya por el medio ambiente. Acabando, cuando entra en Ikea y pregunto a los clientes, ¿puedo ayudarles en algo? Creo que nunca me he reído tanto con un anuncio porque a vosotros os han preguntado alguna vez en los últimos 20 años en un Ikea si necesitáis ayuda. Bromas aparte, que el mayor destructor de bosques y selvas del mundo, que además fabrica muebles malos y baratos que invitan a cambiarlos a menudo, se atreva a hacer anuncios concienciando a la gente sobre el medio ambiente, es para ir a mear y no echar gota. En serio. El jefe de Ikea piensa que La realidad puede ser lo que yo quiera. O Amazon, que sin ellos yo estaría perdido porque es que lo compró todo o casi todo ahí. Así es. Pero por Dios, ¿es necesario enviar una cajita de reloj que apenas mide 10 centímetros en una caja de cartón enorme 10 o 20 veces más grande que la caja del reloj? No se ha pasado nunca. En fin, volvamos a Ecotech Time, que siendo una pequeña empresa está comprometida con la ecología. Decisiones así precisan voluntades más fuertes. Como habéis visto mientras os soltaba el rollo, hoy tenemos un pack doble de guardianes. Por un lado, este modelo, el EGT11356-20M, que es un reloj con un diseño de corte sobrio y que muestra lo esencial. Su dial azul muy oscuro, casi negro, es a la vez el panel solar, donde podemos ver las líneas que cortan la esfera en 8 secciones. Sobre el dial vemos los índices aplicados con marco metálico y relleno en blanco. A las 12 leemos impreso el nombre de la marca y sus iniciales, ETT. Sobre las 6 el símbolo que indica que es un reloj radiocontrolado, Solar Drive, Radio Controlled y Water Resistant 5 bar o 50 metros. El fechador de buen tamaño y contraste está a las 3. Las agujas en espada armonizan muy bien con el dial y si observamos la aguja del segundero vemos que no casa muy bien con los índices de los segundos, algo muy común en los relojes de cuarzo, dicho sea de paso, y que a mí particularmente me pone de los nervios. ¿Lo habéis notado? Yo también lo he detectado. El bisel es decorativo, pues no gira. ¿Debería preocuparme? No te preocupes por eso. La corona está a las 3 y trae dos pulsadores para sincronizar el reloj con la estación de radio alemana DCF-77 que emite la señal desde Mainfliegen que está en Mannhausen a unos 25 kilómetros de Frankfurt. El brazalete, bueno, se nota que han ahorrado aquí. Es hueco y aunque el acabado es bueno, con cierre de seguridad y firmado por el precio del que hablaremos más adelante, podrían haberle puesto uno mejor. Nuestro segundo guardián, el EGT-1210-7-81M, no es radiocontrolado, pero a cambio nos ofrece la función de cronógrafo y presenta una estética muy diferente a la anterior, con un dial mucho más poblado, aunque aún así podemos intuir que se tratan de dos primos hermanos. Así es. El dial oscuro presenta tres subesferas. A las 9 el minutero del cronógrafo, a las 6 el secundero del cronógrafo y a las 3 un indicador de 24 horas. El fechador encuentra su hueco a las 4 y media y se agradece el tamaño generoso de este. En la esfera de las 6 vemos la resistencia al agua de 100 metros y también tiene un indicador de carga, representado por una L de low baja y una H de high alta. A las 3 tenemos la corona escoltada por los dos pulsadores del cronógrafo. El brazalete en este caso no me decepciona pues es de eslabones sólidos y su estética a juego con la esfera y el bisel de estética oro rosado armoniza bien en su conjunto. Lo que no me gusta es que este brazalete está integrado directamente en la caja, que no tiene asas, y esto puede resultar problemático porque no va a ser posible encontrar repuesto o alternativa. Una de las características de ETT es el uso del titanio. En el caso del modelo radiocontrolado la caja y el bisel son de titanio mientras que el resto de los elementos son de acero inoxidable. El cronógrafo sin embargo es todo de titanio tanto en la caja como el brazalete. Ventajas del titanio en relación al acero inoxidable apunta. Menor peso, resistente a la corrosión, hipoalergénico y antimagnético. ¿Impresionado? Sí que lo estoy. Además tiene ese acabado mate opaco que a mí me encanta. Los acabados son predominantemente cepillados, menos el bisel de este y algunas aplicaciones en este otro, en el bisel o el brazalete. Los dos cristales son minerales en ambos relojes. Aquí os dejo la tabla con las medidas y datos de ambos modelos. Ambos modelos son relojes solares. Este es además radiocontrolado y lleva un calibre V335D que recibe la señal de radio de Mainhaus en Alemania, como hemos dicho antes, muy cerquita de Frankfurt, directamente del reloj atómico alemán. Su alcance es de hasta 2.000 kilómetros, como muestra la foto. La exactitud de este reloj es de más o menos un segundo cada millón de años. ¡Qué barbaridad! Y su reserva de marcha, una vez cargado a tope, y si lo dejamos en la oscuridad, de 180 días, 6 meses. Por si alguien se pregunta si un reloj así funcionaría bien en España, la respuesta es sí. He leído testimonios de gente que ha sincronizado este reloj hasta en Madeira o las Canarias e incluso gente que hasta en la República Dominicana, por ejemplo, ha podido recibir la señal de Mainhaus. Yo creo que funciona. No creo que vaya a ser posible sincronizarlo en esas localizaciones tan lejanas, porque cuando la distancia es tan grande, entran en juego otros factores como la climatología. En un próximo vídeo haremos un monográfico sobre esta tecnología. Aprovecho para deciros que si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros. Os lo agradeceré. Una vez al día, el reloj busca la señal de la antena transmisora para sincronizarse. Para la sincronización inicial tenemos que extraer la corona, seleccionar el día anterior a hoy, poner las agujas a las 12 con ayuda de los botones, del botón modo, y meter la corona. El reloj recibe la señal y él solo se pone en hora. Algo que no me acaba de gustar es que para que vaya completamente sincronizado hay que hacer ese ajuste de agujas justo a las 12. No es como otros relojes radiocontrolados en los que este paso no es necesario y se ajustan solos. Pero bueno, una vez hecho, te olvidas de la hora para siempre. El cambio de horario, de verano a invierno, invierno a verano, se realiza automáticamente, al igual que el ajuste de la fecha. Este de aquí, por el contrario, lleva un calibre Epson VR42, como los que usan varios modelos de Seiko. Epson es la casa madre de Seiko. Es un calibre fiable, solar, el cronógrafo, que tiene hasta 3 meses de autonomía si lo dejamos en la oscuridad de un cajón. Presionando 2 segundos el botón inferior, la aguja de secundero del cronógrafo se desplaza indicando el nivel de carga del acumulador. La gran ventaja de estos relojes es que la pila que llevan se va recargando sola por la energía solar, lo que nos da una vida útil de la pila mucho más larga que la de una pila normal. También se cargan con la luz artificial, aunque más lentamente. ¿Cuánto te ha costado? El precio de estos modelos está entre los 130 y los 150 euros. Yo los compré en promoción este por 124 y este por 118. Teniendo en cuenta que los dos son solares, uno es radiocontrolado con caja de titanio y otro es todo de titanio, me parecieron correctos los precios. No voy a decir que fue una ganga, pero 150, no sé si pagaría. No quiero pagar ese precio. Bien, pues vamos a cortar los brazaletes y a mostrar cómo quedan en la muñeca. Son relojes cómodos de llevar, sobre todo por su bajo peso. Vamos ahora con los pros y los contras. En el lado positivo y en común para los dos modelos tenemos que son relojes de cuarzo y solares. Hoy en día, todos. Y digo todos. Deberías elegir las palabras con más cuidado. Los relojes alimentados por pila deberían de ser solares. El uso del titanio más ligero, más resistente a la corrección y además con propiedades hipoalagélicas y antimagnéticas, como hemos dicho antes. El compromiso ecológico de la empresa que lo fabrica. Este modelo añade un pro que es el hecho de ser radiocontrolado. Su precisión es bestial. El lado negativo. Muy bien, guardianes. Esto podría ser peligroso, así que pongamos cara de malo. La correa de acero doblado de este modelo. El hecho de tener que fijar las agujas antes de sincronizar la hora. La aguja del segundero que no cae justo sobre el índice. Esperas demasiado de él. En ninguno. Pero dos modelos. El brazalete anclado en la caja de este modelo. Valorar un reloj es algo complicado y no libre de críticas. Aún sigo buscando y ajustando la forma de hacerlo. Pero quiero que sea una constante y distintivo de este canal. Espero que entendáis que se trata de mi opinión personal e imparcial. Este modelo pierde muchos puntos por el brazalete barato que le han puesto. Y por no estar bien ajustada la aguja del segundero. Es un reloj que no transmite muchas emociones. Pero hay que darle su mérito. Porque es el tipo de reloj que siempre siempre te va a responder cuando lo necesites. Siempre va a estar en hora. Con tan solo ponerlo a la luz del sol. Muy de vez en cuando. Deberíais agradecerlo. Y en total obtiene una puntuación de 64 sobre 100. Y el cronógrafo este puntúa bien en sus materiales al ser todo de titanio. Pero las subesferas no son muy legibles y no es muy versátil. Sobre todo porque el brazalete no se puede sustituir fácilmente. En total obtiene la misma puntuación que su primo. 64 sobre 100. En el ranking de relojes casuales quedan justo por debajo del Casio Royale. Porque este es un reloj. Así sin más. Difícil de vencer. Si. Así sin más. Y en general. Quedan en séptima y octava posición respectivamente. Entre el Casio Royale y el Comandit. En resumen. Los compré porque creo que todo coleccionista de relojes debe de tener algún que otro reloj solar. De hecho creo que todos los relojes de pila deberían de ser solares o kinetics. O cualquier otra tecnología que ayude a reducir el consumo de pilas. Y encima estás contribuyendo aunque sean directamente. Con proyectos solidarios relacionados con la salvaguarda del medio ambiente. ¿Qué más se puede pedir? Hay mucha gente que pasa de esto. Nosotros no. Y el final statement. Echo Tech Time. Relojes sin muchas pretensiones pero con buenas intenciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo. Y recordad que. No hay dinero que pueda comprar un segundo de tiempo. ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina